La primera vez que Camilo José Cela pisó Guadalajara fue en 1948, cuando escribió El viaje a la Alcarria. Con la segunda parte de este libro comenzó una gran amistad con las dueñas de esta librería, que duraría para toda la vida. A Camilo le he encontrado una sensibilidad que no conoce nadie. Y te puedo asegurar que sí, porque fue un periodo en que estaba mi madre enferma. Y a lo mejor me iba a cenar con ellos y decía, oye, en este momento llegábamos a cenar donde fuera. Llama a tu hermana a ver cómo está tu madre. El escritor vivió 17 años en Guadalajara durante la etapa en la que estuvo casado con Marina Castaño y recibió el Premio Nobel de Literatura. Sus amigos en Guadalajara recuerdan con mucho cariño aquella época. Camilo estaba siempre fabricando una imagen pública y tenía un protagonismo de un personaje atroz con una majestad bárbara. Pero eso era siempre una impostura. Al fin y al cabo un escritor siempre es un gran fabulador. Uno de sus mejores amigos, el escritor Francisco García Marquina, ha escrito una de las últimas biografías publicadas del autor. Para ser creíble cuando digo que La Colmena es una novela excelente, también tengo que decir que El asesinato del perdedor o La cruz de San Andrés son obras de puro mantenimiento que no aportan nada a la biografía literaria del Premio Nobel. Todas sus amistades en Guadalajara coinciden en una misma opinión. Cela era una persona que ganaba las distancias cortas muy distinto del personaje público.